La diputada de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Roxana Montealegre Salvador, puso a disposición ciudadana el carro que el Congreso del Estado le asignó para su uso personal. De acuerdo con la legisladora, su intención es que el recurso y los bienes públicos tengan una utilidad para el pueblo. Roxana Montealegre Salvador señaló que cada solicitud será evaluada, y tendrán prioridad temas de salud de adultos mayores. En cuanto a los requisitos para la población, la diputada Roxana Montealegre Salvador dijo que la única condición es que cuenten con credencial de elector de los municipios de Mineral de la Reforma o Epazoyucan, que son las poblaciones que conforman el Distrito 17, al cual representa. El préstamo de la unidad vehicular agregó se hará con gasolina incluida y conductor. Será este jueves que realicemos el primer apoyo de una mujer adulto mayor. Será principalmente para adultos mayores y temas de salud de la población, comentó Roxana Montealegre Salvador. La diputada reconoció que la propuesta puede generar controversia, pero estoy acostumbrada a trabajar sin esperar el aplauso. Desde la campaña realicé la propuesta del raid con Rox, y desde ahí se pensó en esta acción, argumentó la diputada de Morena, Roxana Montealegre Salvador. Más noticias en MS y en las mejores imágenes del día.